Mi bienvenido chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos con el Pablotas ¿Qué pasa? Pablo, ¿cómo vamos? Pues nada, tío, vamos allá, allá, va Venga, va, vamos allá, vamos allá Ahí vamos Están arriba del servidor, vale Pues escúchame Hay que meterse rápido, ¿eh? Vamos a meternos rápido al punto liderado Ah, que no te has pillado nada, Maru, oye No, me he pillado nadie porque, tío Me apetece, ¿sabes? A ver si no me hace un poco de run out aquí, pero más que no Uy, me cargo al mute, ¿eh? ¿Está abierto esto? Me ha captado como una hela Vale, muerta Uy, el mute casi se la lleva Qué pena Oh, no, no me ha recargado ahora, Matu Vale Estoy, ¿eh? Te ayudo, te voy a poner un... ¿Un guardo, muerto? No, 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 ¿qué es? Vale, voy contigo, ¿eh? En las escaleras, bro, si me voy a parar las escaleras, tío Muerta, vale Aguanta aquí Vale, en el punto tiene yo nadie ¿Seguro? Vale Me cago en la mierda la hela, tío Vale, menos mal que no he entrado Buenísimo Sí, puede ser Sí, 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 sí Vale Es que no era lógico, ¿sabes? Si habían dos personas dentro del punto y las dos están muertas No tiene sentido que hay una tercera, ¿sabes? Tiene usted razón, paulete Vale, pues nada, pues buena ronda, ¿no? Sí, la verdad es que sí Muy rápida por los compis, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, la habilidad creo que me utilizo la habilidad ni uno Ni uno, ¿eh? No, yo tampoco Ni uno Miltrones De ahí, para la siguiente ronda, si querés Así tengo más Vale, pues nada, pues bastante, bastante Es que, por ejemplo, en esta situación No era lógico que me pusiera a dronear Es decir, te acaba de matar a ti Lo más lógico es que Como no sabe que estoy ahí fuera Lo más lógico es que te se vaya a recargar Y tú me has dicho Tiene que estar en la escalera, digo, ya está Sí, sí, sí No era lógico La verdad es que se ha movido No sé, estaba dentro del punto Y literalmente se ha ido para las escaleras, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro Es que si no Ven de todo fuera, ¿sabes? Lo ha hecho bien igualmente Vale, vamos para el otro lado Está abajo ¿Abajo? Esta gente no son masocas, ¿eh? Esta gente ha visto que Les hemos vuelto en tal culo Vamos, en cuestión de segundos Literalmente Y han dicho Vale, nosotros ya aquí no volvemos No quiero decir nada, ¿eh? Pero estamos teniendo buena suerte, ¿eh? Con las partidas de los equipos y tal, tío No, no, sí, sí Estamos teniendo bastante... Bastante buena suerte Puto kazkan, tío Qué por culo de personaje, ¿verdad? Ya Y... De una manera muy tocha, tío Para que se utilice algo, tío De verdad Yo estoy hasta la poca idea A ver Antes se utiliza... Bueno, es que antes no se utilizaba Para la gente decía No, es que su arma es solo Pero también era la polla La gente decía que era una mierda, ¿sabes? Sí, no, no No, es que las miras son... Las miras son la polla, vamos A mí lo que me gusta De las estos rusas Son las miras, de hecho O sea, pero las miras En el subfusil este, ¿sabes? Luego las largas No, las largas me parece un coñazo Se va de alguna, tú El de otro cío Algo, vamos a ver Si nos podemos meter de una por aquí Ha ido mal, tío Eso está reforzado Tiene un escudo aquí en baño Un tío con escopeta Seguramente sea el smoke o el mute Otra al fondo Vale, pues... Muy buena suerte, sí Vale, podemos meter taquilla si quieres, ¿eh? Taquilla, taquilla, sí Sí, tenemos al... Tenemos al smoke en baño Va a estar complicado sacar el smoke de ahí Yo creo que hay que sacarlo de arriba Vale, tienen ADS y todo puesto en baño, ¿eh? Ahí no se puede hacer mucho este A ver si puedo meter aquí el de ducha ¿Antapa esto? Sí, pues ya ves tú lo que utilizo yo esto, la verdad Sí, vale, voy para allá Vale, ahora le meto yo un poco de info, ¿eh? Con tronita Vale Vale, voy a apoyar a mis compis, ¿vale? Están entrando ya Necesitan apoyo de trabajo Vale, ahí hay un tío con escopeta en duchas, ¿eh? Vale, buenísimo, compi ¿Ha muerto? No sé quién ha muerto Hay uno en taquillas, ¿eh? Vale Qué buena Voy bajando, ¿vale? Con vosotros Vale, había uno con vosotros, ¿eh? ¿Dónde está el que estaba aquí dentro? Marilla Muerto Vale, estamos dentro Vale, cubre tercera Vale, cubre tú Movemos Vale, cubre compañero Atrás No, no, estaba arriba Se tiró por trampillas Vale, vale, vale Vale, vale Me estaba rayando, bro Porque el Jackal ha entrado súper rápido a taquillas Sí Y estaba escuchando como el Jackal estaba como disparando Sí, sí, sí Vale, este está en taquillas y tal Estaba el Pavo en amarillas Le estaba dando toda la espalda, ¿sabes? Yo entrando a taquillas como un imbécil Me he encontrado con el Jackal de cara Y te digo El Rook estaba en el pasillo de duchas Y se ha pirado y ha venido para arriba, ¿tú? Sí, sí Pues está bien, tío Porque, de hecho, ese es el último que he poteado yo con el esto Que le he pegado con el drone de Twitch O sea, se ha pasado por el medio de todo O sea, se ha pasado por dónde ha ido Igual ha ido por el principal antes de hacer nada Y se ha colado Pues está de puta madre, ¿eh? Joder, dos rondas súper largas Me gusta este equipo Sí, no, no, no O sea, igual que el anterior, tío Muy bien, muy bien Sí, agradecido, la verdad Agradecido con los panitas No, te digo O sea, que de lo mal no suele ser así Como tú has dicho antes, no, no es lógico Digo, bueno El tema de lógica Cuando hay gente así, pochilla y tal La lógica desaparece, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero no, no, aquí se comporta Me gusta, me gusta ¿Ves? Ya no solo es que tengamos un equipo competente Sino que los demás El otro equipo también lo es ahí Bueno, el otro equipo de momento no Que sí, Pablo, que sí, hombre Yo me he metido un poco el suelo, ¿eh? No te voy a mentir A ver, en dos rondas han matado dos Entre cinco Pues mírate Por eso es el equipo competente Yo creo que no sé hasta qué punto es competente, ¿eh? Hombre, no se ha ido a la partida Vale, voy a esperar a ver si Bueno, vamos a venir para aquí ¿Van abajo? ¿Qué? A ver, porque aquí arriba yo quiero... No, abajo nada, ¿eh? Pues tú, hacía tiempo que nos poníamos a grabar, ¿eh? Pablo, te estoy pensando la hora, tú ¿El qué? Que hacía tiempo mucho y nos poníamos a grabar los dos ojos, tío Los dos juntos Ya, tío Sí, sí, sí Es muy interesante, tío Sí, sí No, es que... No, joder, yo no sé Que ya, coño Plan, joder, caramelo, tienes razón, joder Ya, ya decía yo que me faltaba algo este año Me faltaba eso, tío Digo, ya decía yo que... No, no, pero, coño, pero, joder Estamos para ir más perdidos los dos, ¿qué? Fijaos, aquí el Spumpy Pues al suelo Pues el Spumpy que me salió abajo, ¿no? Sí, no, ese ya no sale más La siguiente, bueno, claro La siguiente ya no sale porque está en ataque No, la siguiente ya no sale porque a lo mejor se va a la partida y todo Pues sí, va a 0-3, tú Puchas, puchas están durando ya, ¿no? Eso te iba a decir, es que por eso te digo que no se están yendo, tío Sí, podría ser de abajo del todo Nah, es que me había encontrado un Pau en una esquina No, es que sí, hago igual baño de aquí, tío Es que, ché, podríamos seguir directamente a... Ah, pero es que le mande, ok Estaba para desidentificar, tío, ¿no? Vale, voy yo con el drone Twitch, ¿eh? Vaya lanzamiento Sí, está, es que sí, bueno A ver si me... Bueno A ver si me puedo romper O dame un poco Vale, reto izquierda Te lo rompo todo en el principio Roto Todo roto, ¿vale? Aguante, aguante, aguante Te veo uno Vale, pues vente, vente para acá, vente para acá Dame un segundito Mira, un inf... Bueno, un bridge De hecho, el de bridge me lo como, ¿eh? Menos mal que se yo Vale, el de bridge es Thunderbill, ¿vale? Hay uno detrás de seis de servidores El goy de... Hola Oh, qué pena, tío Me ha fallado la mano izquierda, tío De movimiento Me está peleando bien el goy a mí, tío La verdad Está bien una buena posición Lo ha hecho muy bien Ve, Pablo, no hemos metido con ello Pues ya está Se han puesto las pilas Han matado casi todo Menos el... ¿Tolai este que ha muerto primera? No, no, no está mal No, no, está muy bien el ataque Está muy bien O sea, es que se han... Han matado muy rápido, eh, tío O sea, mi idea era Digo, vale Digo, en el momento que empecéis a entrar Vosotros por allí Y un poco de movimiento Venga, digo, me meto por aquí Vale, voy a coger este Es que ha sido entrar al punto Y me está jodeando Desde la otra bomba En la rotación El goyo es súper bien puesto En servidores Pero claro Si llega a venir una persona Uno de los nuestros Por verde Lo ve el pavo de espaldas Literalmente Sí, sí Yo es que Mi idea era esa Ir por puente directamente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que justo cuando iba a entrar Digo, uno para tres Digo, tío Digo, pero qué clase de distracción Es esta ahora, tío Pero qué clase Es el enfoque ahora Sí, sí, sí Claro, pero qué clase es esta, tío Porque justamente he ido para ver O sea, para puente He visto que a Thunderbird Estaba ahí Que estaba atenta Digo, vale Digo, está en naque A pecar de tiro Y luego, ¿sabes lo que me ha pasado? Que digo Hostia Digo, vale Han matado a varias personas Digo, que puta arma lleva a Thunderbird, tío No me acordaba Claro, porque se ve que me ha matado a alguien Igual Si ha matado a Thunderbird Vale, me quedo yo por aquí Vale, ha roto No he dado Eh, que tengo C4 Vale Otro, otro Cuidado, amigo Vale Vamos allá que hay mis vainas ¿Dónde te vas a quedar tú? Yo aquí Haciendo Bandit Trick Vale Eh, ¿tenemos Facher vetado? Sí, vamos Sí, tenemos Facher vetado Tendrían Kali si acaso Pero bueno Sí, con... Ah, bueno Con Kali están jugando No, pero no le hemos visto ni una tronda ¿Ves? Ya Vale Vamos allá Le podría esperar a ti, eh Chao Me la puedo llevar Pero A ver si mi oído de elfo No me falla, tío Tocado Ay, no se le ha pegado, gente Vale Ahí va Ahí va, Maru Hostia, qué porrazo Me ha pegado el tío Me lo ha hecho muy bien, eh No, no sé qué le pasa Joder No, me ha visto, tío Uy, la ha hecho bien el que te caga, eh Me pago la madre que lo parió Sí, sí, se ha hecho un 3K en él Me he descuidado y... Y mire que me cambié de posi, eh Para que no fuera... Pues nada El tío ha hecho el... Me ha visto... En el último momento, tío Me lo ha hecho muy bien, eh A quien, ¿sale? Qué bueno ha hecho Sí Pero tío, él ya era a la de Kali, eh Yo creo que le va a picarse Yo creo que va a ganar a Kali, eh Este va a canterla Sí, yo creo Míralo Joder Me lo ha tirado, eh Amigo, amigo, tranquilo, tranquilo Uy, 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 uy Este tiene que ayudar al otro, eh Confío el Shader yo, eh Confío Bueno Pues el smoke un poco... Bueno Las son 19, 19 Yo le he smoke, yeah Oh, diablo No me lo puedo creer Tiene ya un viaje por cocción Esta es buena Uy, qué timing La ha liado No, la puedes fuchar, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Pero que la puedes fuchar, hermano! Menos mal No, y se da el lujo de hacer one tap y todo Quedándonos literalmente, bro Sí, sí Vaya enterada de cómo tienes maori, bro No se ha movido nada tú De un lado para otro Madre mía Y lo peor que no le daba a nadie, ¿sabes? Ya, 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 ya Se le estaban poniendo en bandeja Sí, sí Lo entiendo, chico Y al final se decide hacer un one tap, tío Ya, de visto Vale, pues nada De puta madre, tío Vamos ahora para abajo y... El smoke no ha entendido que era 90, tío En plan que eran 90 No sé, bro Pero no sé Lo digo 90 y se pone a tirarlo en brechas, ¿sabes? Pues vale, tío Por la burra para ti, ¿sabes? Vale ¿Qué me pide? Me voy a poner yo un pulse, tío Un pulse, un pulse, un pulse Pucha, vaya rondita se ha pegado la IQ, ¿eh? Muy buena tú No, no, no Sí, es lo que tiene El pavo ha venido sifteando Sí, sí, sí De amarillos No me lo... Ni la he escuchado Pero cero, ¿eh? Cero, te lo digo Vale, con guardia Se viene Se vienen cositas Lo típico, ¿sabes? Se vienen cositas Y dos ojitos ahí Picantones Dice esta la polla, bro Se vienen cositas, tío Y eso que lo uso hasta yo, ¿eh? Se vienen cositas La gente lo usa Y luego se va a cortar pelo Y porque... Joder, yo qué sé Es habitual ya Pero esto ya está la polla ya, tío No sé Y lo peor es que se vienen cositas Y luego es una tontería, bro Ya Yo solo lo uso cuando es algo importante Algo así en plan Joder, que es algo guapo, ¿sabes? En plan algo... Lo que hablamos A lo mejor algo guapo Para la gente es cortarse el pelo, ¿sabes? Exactamente Se vienen cositas Y se... No sé En vez de peinarse para arriba Se peina de lado A lo mejor tú Se vienen cositas literalmente Para una persona es nada, ¿sabes? Ya, ya, ya Sí, sí Es como... Hola, buenas tardes Sí, sí Por ejemplo Yo creo que la última vez que dije Se vienen cositas Fue algo del estilo... ¿Qué coño diría? En plan... Ah, bueno, sí Cuando vieramos una nueva temporada Y... ¿Sabes? Sí Yo digo Uy, si vienen cositas Y tampoco Porque tampoco se puede decir nada sobre eso Que al final Lo acabas de decir No, pero ya sabes que de normal No te dejan decir Ni... Ni si está bien Ni mal Vamos, no dejan Me he quedado ya aquí En amarilla Bueno Ahí va Yo no he puesto el escudo Pues espérate Este escudo es cantearla mucho Nada, no voy a poner el escudo ya Vale, pues están ya adentro ¡Ve, si lo detona sí! Pero si se lo va a guardar para una vía de... Nada, tarde este cuadro creo yo Joder, tarde De verdad, tío ¿Cómo va? Venga Por la cara, ¿sabes? Amarillas, ¿eh? Sí, sí, amarillas A ver si evita un mueve de... Ahora en trampilla, Ivana No ha visto el puto drone, tío Ahí va Pues voy a ir yo para arriba, ¿eh? ¿Para la? Vale, Ivana muerta ¿Ara? ¿Araba no veo a nadie? ¿Nadie más arriba? Mmm, te lo digo No Por lo menos en... Vale ¿Dónde está la trampilla, que dice? Dice que ganemos ya esto Vale ¿Recepción uno has dicho? No, no Vale Amarillas Los dos fuera Vale, ok Chos ahí, chos ahí Pero... Pero... Vamos a ver A ver cómo me ha matado Ah, me ha matado la de atrás Me ha matado la de ahí Ok, vale Entonces sí que lo entiendo, bro El otro... Tengo que esperar que pase algo por aquí Otro, la verdad Buah, 10 kills El Ana, este Sí, sí, te lo voy a decir Digo, ¿cuántas habéis matado? Digo, 3 Digo, el primero, 10 Me cago con 10, tío Tú 3 y yo 2 Nada, creo... El otro estaba también con ella, ¿eh? Literalmente estará en la esquina Esperando a que salteis O lo que sea Yo creo... Fíjate lo que digo Va a estar a tu izquierda pegado Sí, de hecho está ¿A izquierda pegado? Sí, yo creo que sí Hostia, pensaba que tenías ese cuadro, tío Y está esperando a que salteis O lo que sea Mira, ya va a saltar el pute Exactamente Y esta puta rata de alcantarilla Ah, coño Este es el que iba a 0-3 Este es el 0-3, tío Madre mía Se acaba de meter ahora ¿Qué hace? Pues si va a pegarle a todas las alivis que ves El otro también te digo No, no, ya Sabe que queda un mozis Sigue pegando las alivis No, sigue corriendo Planting Cuánto tiempo Cuánto tiempo Ya está muertísimo Menos mal El otro ha hecho algo ahora El del otro equipo Que es el que iba a 0-0, no sé cuánto Tú, 0-80 Hostia puta Bueno, igualmente se ha ganado Que es lo importante ¡Gracias, panita! Buenas dos primeras ronditas Muy bien, muy bien La verdad que no hemos hecho absolutamente nada Pero está bien Y ahí estamos Con las mierda de... Mira tu mierda eso Tú El uniforme ¡Era tonto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!